...que siguen discutiendo. ¿Para, siguen discutiendo? Porque yo recién estaba viendo... ¿Todo bien? ¿Qué haces vos de ese lado? ¿Por qué no estás al lado de ella? A ver, pasame un micrófono. Tiene unas ganas de hablar este pibe. Yo no sé qué está pasando a Jonathan hoy. Hola, hola, sí. Ahora sí. No, estaba sentado recién en esa banqueta donde está ella y ella estaba parada al lado mío. Entonces, si la ven parada, no sentada, y el caballero creo que soy yo, entonces directamente le dije, sentate, porque si no después va a pensar cualquier cosa la gente. Entonces, sentate directamente. Perdón, dice que no fue así. No fue así, dice Belén. A ver, ¿qué no fue así? A ver, habla. Hablá, habla, Belén, dale. Te estoy dando la oportunidad, dale. No estás muy agresivo. No, no estoy agresivo. Igual tranquilo, tranquilo, Jonathan, tranquilo. No, tampoco nos subestimes. A ver, que no se le escucha a Belén poner el micrófono. ¿Qué, Belén? Perdón, ¿qué? Tampoco nos subestimes porque estabas peleando, discutiendo. Está todo el mundo acá. Pero me está hablando. ¿Qué tiene que la deje hablando sola, Belén? No, no la voy a dejar hablando sola. Paula y las cámaras de este show tienen todo grabado. ¿Está todo grabado, Paula? ¿Sí? ¿Qué pasó, Paula? ¿Nos podés contar algo? A ver, si agarra el micrófono, este es el show, perdón. No, sí. Habla tú. No, estaban discutiendo, entonces nos acercamos nuevamente y él en un momento le dijo, bueno, si querés, tomatelas, andate, habla, no hablaste antes, ¿por qué hablas ahora? ¿Cuántas veces no hablaste en el camarín? La Paula. ¿Qué le dijiste? No me dejen mal, por favor. No, pero no le dijiste por qué no hablaste antes. ¿No le dijiste yo? Yo le dije, pero ¿por qué no hablaste antes? Tuviste la oportunidad y me vino a hablar ahí al costado. Por eso le dije. ¿Por qué? Y tuviste la oportunidad de hablar y no hablaste. Te quedaste callada. Está bien, Mediavilla, discúlpame, no te quiero robar tu tiempo. Porque Mediavilla gritó, vamos, dijo como diciendo, no me interesa nada lo que están hablando. Claro, lo que tienen que hacer es cantar bien, amigo. Ese es el tema, viste. No tanto hablar, tanto canten. Disculpame, pero hace un tiempito atrás, no sé si te acordás que me quisiste sacar un silla. Así que no me vengas ahora a decir cantar bien porque canté una sola vez mal. ¿Qué? Perdón que me dijiste. Listo, ya está. ¿Ya está qué? Qué maleducado que sos, flaco. ¿Qué te comiste? Jonathan. Pará, ¿qué te creíste que sos? ¿Qué te pasó en la vida? ¿Quién sos, chabón? ¿Qué te pasa, pibe? Descansá, por favor. Gil. Bueno, tranquilo, Oscar. Sí, no. No, tranquilo, sí, pero perdón. Hay gente que se pasa roja. Tomátela, si no hablaste antes. Yo en ningún momento dije tomátela. Pero, Nolito, olvidate. ¿Qué me importa lo que me digas? No, Nolito, si no te importa, directamente no me hablés. Es así, cortita, papá. Concelado, campeón. No existís. Cortita, papá. No existís. Gil. Chicos. Cuando estudié conducción, nunca me enseñaron qué hay que hacer en estos casos. Le digo la verdad. Pero hay artistas que aparecen hace 10 minutos y hablan. Él recién le dice que le va a dar la oportunidad de que hable. La gente se confunde. Los artistas tienen trayectoria, preparación, trabajo. No puede ser que un pibe que hace 5 minutos apareció, hoy venga y se enfrente con quien quiera. Es una locura. Anda a estudiar, campeón. Ya está, termina esto para mí. Ya está. Estamos hablando, la persona que está hablando, Carmen de Avilla, es la persona que hace 15, 20 días le había dicho que le iba a grabar un disco. Uno de los mejores productores que tenemos en nuestro país. Gracias a Dios que puedo prescindir de ese tema. Sí, Jonathan, la verdad lo entiendo. Yo no quiero ni acusarte de nada, pero tenés que bajar un cambio. Estás muy agresivo. Disculpen, ¿sabes lo que pasa? Que estoy en un momento de mucho nervio y no me ayuda mucho a que una persona venga y me agrega de esa forma. Está bien. Yo sé que... Andá al psicólogo, campeón. Andá, andá al psicólogo. Está bien, yo voy a ir donde yo quiero. Buscate un buen psicólogo, hace un buen tratamiento. Pero pará, pará, no te alteres, pará. Bueno, te quiero pedir disculpas porque te hablé mal también. Lo que pasa es que no me gustó de la manera que él me dijo, anda a estudiar o vení, canta bien. Con 35 años de experiencia puedo decirte eso y muchas cosas más, sobre todo hablando de cantar. Anda a estudiar, campeón. Sí, está bien. Pero bueno, te quiero pedir disculpas si en algún momento te ofendís, nada más. Re, me ofendiste muchísimo. Así que lo posible trata... Cuando cantes, mirá a otro, a mí no me mire, porque no te quiero ni ver. Está bien, listo, pero yo mis disculpas te las pedí. Listo. Bueno, está bien. Me dio disculpas por lo menos. Tranquilo. Sigamos con la próxima. Oscar, tranquilo. No te vayas, Oscar. No, quédate, quédate, por favor, que la última pareja... Además, digamos, Oscar lo que dijo fue vamos, vamos que cantemos. Vamos como diciendo cantemos, todo es un concurso de canto. Claro, terminemos de pelea y vamos a cantar. Yo igual, en serio, con todo cariño... No me desolido, nunca dijo nada, Oscar. No hay peor cosa cuando alguien cree que hace algo bien y realmente lo hace muy mal. ¿Entendés? Eso es lo que pasa con la mayoría de los participantes. Quizás el atractivo de estos programas sea eso. Que los que participan creen que son todos talentos y en realidad cantan como el traste. Entonces ese es el problema. Si la gente pierde la humildad, perdió el rumbo. ¿Entendés? Cuando alguien no es humilde, perdió el rumbo. Ya está. Para mí, yo pienso que este tema lo podríamos dar por terminado. Está perfecto, ¿no? Lo que yo te quiero decir nada más, Jonathan, que hoy viniste muy acelerado. Estás muy acelerado, estás muy como avasallante. Tranquilizate, por un consejo te digo. Estás muy arriba, digo, tranquilizate. Porque acabas de cometer, a mi humilde criterio, un error garrafal. Una persona que te iba a grabar un disco, acaba de decirte que no quiere saber nada. O sea, la gran oportunidad de tu vida, de un productor como Oscar Medavilla, la dejaste pasar por una cosa que te alteró. Digo, me pareció realmente una burrada. Estoy hablando y me parece que si es una persona respetuosa, si tantos años de trayectoria tiene, está bien. Pero no me puede decir, vamos. Estoy hablando, estoy expresándome. Creo que estoy en lo correcto. Bueno, no le emarré más. No me gustó, no le emarré más. Pero bueno, le pedí disculpas. Le pedí disculpas. Sí, está bueno por ahí estar tranquilo. Viene de tener una discusión a Los Gritos con Andrea, viene con toda esa carga. Y Andrea está sinceramente muy angustiada, me pidió no hablar. Está ahí con Sofía, están los chicos. Augusto Álvarez es una de las personas que la consoló a Andrea cuando pasó lo del camarín, que estuvo con ella. ¿Vos no querés decir nada, Andrea? ¿Querés decir algo? Disculpame, no, porque falta una campana. Digo, se agarró el micrófono. Augusto, Augusto, sí, por ahí. Porque ya cantaste, digo, ahora que estás más tranquila, digo. A ver, fíjate, ¿querés decirnos algo? Si querés, eh, si no, no. Es que yo no tengo nada que ver, o sea, ¿por qué me tengo que meter yo a una campana? ¿De qué? Yo no entiendo. Yo tenía que acertar, no hice nada. Está bien, perfecto. No, quería, porque como no hablaste, queremos dar la palabra a todos. Dale, queremos dar la palabra a todos, por eso. Bueno, vamos con la última pareja, chicos.